Siente que estás ahí, Francia, ubícate en la Vía de Mástea, y habla en voz alta, para ubicarnos en ese espacio del tiempo, en ese lugar. ¿Puedes traducir eso? No, no sé qué decir. ¿No sabes qué dicen? Y dime, Sonia, ¿estás en la Vía de Mástea? ¿No sabes qué dicen? Amén. La misma calle sube el edificio a la izquierda de día, rumbo al mar. ¿Pareciera una época antigua o reciente? La más, no muy antigua. Estás sola. Ella va caminando hacia el mar. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es Mashti? Es una mas, no es Mashti y es Abigail hacia el mar. ¿Qué año llega ahí a tu mente? ¿En qué año estás? En 1900, Ashti no mojo la mashti. ¿Qué nacionalidad tienes? La Franza. ¿Ubicas ese país como Francia? ¿Puedes flotar sobre esa escena para que te sea más fácil ubicar y conocer esa ciudad? Eres espíritu, eres energía, lo puedes hacer. Inclusive más arriba y ubicar en qué mapa del mundo, qué ubicación geográfica. Y dime, Abigail va hacia el mar. ¿Vieces que va feliz? Sí. Amén. 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 voy a contar del 1 al 3 y va a llegar a tu mente qué ciudad, qué poblado o en qué país estás Normandía Normandía la vida la vida la vida el amor no sé qué no sé qué no sé qué pero quiere hablar quiere decir pero no tiene fe Solo deja que fluya Toda esa información está disponible para ti Ahora eres capaz de recordarlo todo Ahora entiendes ese idioma Con facilidad Toda esa información está en tu alma Tu espíritu la conoce Solo fluye y ve ahí Tras y cuatro Tras oscuro Y oscuro Triángulo Centro, punto Triángulo, agente Agente al lado del triángulo Abajo, capuchas, picos Agente al lado del triángulo Borros, cafés Como de picos Pertenecen a algún Sí A alguna organización Como un clan o una logia Y esa gente que tiene que ver con Abigail Brasile de árbol En ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cazándose de un lugar a otro. Bosque. Muerte de la fuga. Óleos. La fuga de más óleos. ¿Óleos? ¿Y quién los pinta? Óleos no es un pueblo. ¿Es el nombre de un pueblo? ¿Ella vive ahí? No, es otra. ¿Es otra vida? Sí. ¿Y ahí qué año es? 800. Veo 800. ¿Y ahí eres hombre o mujer? Mujer. Mujer es un hombre. Está peleando ella con un hombre. Está peleando ella con un hombre. ¿Y cómo te llamas ahí? No sé. ¿Y cómo así peleas con un hombre? Escútenle a la mesa. Escútenle a la mesa. ¿Son algo? Pareja. Pareja. Ajá. Mi niño otra vez. Ya lo había visto. Mi niño a un lado. ¿Es su hijo? Sí. ¿Y cómo te llamas ahí? No sé. Pregúntale a ese hombre. ¿Quieres deletrear y yo escribo? No puedo. ¿Qué idioma hablan ahí? Alguien. No sé. No sé qué palabra. Mira los ojos de ese hombre. Y dime si están presentes en la vida de Sonia. ¿Es Joel? Mi esposo. Bien. ¿Te das cuenta desde cuándo se acompañan? Desde 1800. Revisa si estoy correcta en la fecha. No sé cómo hacer. Es Joel. Bien. ¿Es una discusión de pareja? Sí. Muy bien. Ahora adelántate un poco en esa vida y vamos a ver qué encontramos de importante. Hay eventos importantes. Abandoné al niño. Abandoné al niño. Como de 11 años. No sé por qué. Me fui moriendo, sí. Pero siento que el angel y el sufrí y mi esposo. Trata de regresar lentamente. Vamos al momento en que abandonas a ese hijo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Disculpa. Se da la vuelta. ¿Sólo se fue? Azota la puerta. Azota la puerta. ¿Ya no quería esa vida a esa mujer? No. ¿Abandona a su esposo y también a su hijo? ¿Y a dónde va? Paso por un ingreso, mi hija. Ajá. Se oja. No lleva nada. Está vestido largo, mandil, cubierta la cabeza como con un gorro, hoy humilde. Va llorando. Sufre la separación. ¿Y por qué se va? Como si tuviera una misión y no lo entiende. Y deja todo. Ya le dije. Lo está llorando. El esposo también. Algo la obliga. Como si algo la obligara a irse y... Y ya... Dividir eso. Sí. Revisa. ¿Qué es la misión que tiene? No entiende. Se tiene que ir. Ven el tiempo. Encuentra cuál es esa misión. No sé cómo se llama. Es solos. Pasa por un cementerio. Y se frustra porque no sabe a qué va. Al qué tiene que hacer. ¿Y cómo así no sabe? Sí. Es una misión. No le entiendo. ¿Ella escoge eso? Sí. ¿Cómo es la familia o es esa misión? Y se va a la misión. Y deja todo. Y sufre. ¿Y cómo se la asignan? ¿Ella la escoge? Parece que no sabe. No sé. ¿Por qué esa confusión? Revisa. Ve hacia atrás. ¿Qué significa Mastí? Mastí. ¿Qué significa Mastí? Mastí. ¿Me quieres explicar un poco más para entender? Mastí siempre está diciéndole a dónde ir. Que vaya, que busque, que ayude, que se vaya, que organice, que adquiere familia. ¿Mastí quién es ahí? Mastí no está ahí. ¿Y cómo se lo dice? Está a un lado. Está a un lado. ¿Materialmente, físicamente? No, 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 no. Quiere ser su voluntad. ¿Y le dice? Confunde. Confunde. ¿Cómo se comunica Mastí con Abigail? La mente. ¿A través de la mente? Sí. ¿Las intenciones de Mastí son buenas? Ella cree que sí. Ella cree que sí. Quiere ayudar. Tengo muchos. ¿Se está comunicando con Abigail a través de su mente? Está Abigail. No está Abigail. Mastí quiere influenciar. Aprender, estudiar, llegar, concientizar. Pero no entiende la familia en ningún momento. ¿Quién es la que abandona la familia? Esa mujer. La que no entendemos su nombre. Sí. Y esa mujer de la que no entendemos su nombre, Mastí se comunica con ella mentalmente. Ya entendí. En ella, con Abigail y con Sonia. Sonia no quería tener conmigo. No quería tener conmigo. Llegó joven. Llegó Javier. Carlos es el niño. Gael. Gael. Gael es a mi. Es a mi Gael. Gael significa a mi Gael. Bien. Más te divide, familia, en misión. No quiero misión. Más te dice a Sonia, ¿quiere entrar a la soberanía? No quiere, Sonia. Más te dice, ¿estás con Sonia o eres Sonia? Más te dice, ¿estás con Sonia? Más te dice, ¿quiere que sepa que son las mismas? Yo dudo. Sonia, identifica si Máshti eres tú en esa vida de 1800 o si está contigo. Tómate tu tiempo. Revisa. Tu corazón no te engaña. Es fácil identificar. Más te dice, ¿estás con Sonia o eres tú mismo? Más te dice, ¿estás con Sonia o eres tú? Más te dice, ¿estás con Sonia o eres tú? Ahora vayámonos a la vida de Máshti. Allá, en el 1800. Ve a casa de Máshti. Ubícate ahí. En ese espacio, en ese lugar, siéntelo. Y dime, ¿quién es esa mujer? ¿De dónde viene? Sonia, vestido de árboles. Más líneas, gorro. Está moviendo las cosas en su casa. Es un cuarto grande, una mesa de marina. Una cama al lado de la mesa. Adentable, padre. Casi cerca de la iglesia. Olios. Se llama Olios. ¿Así se llama ese pueblo? Catalonia. En Cataluña. Es la primera vez que lo vi, ya lo he visto, pero es más claro. Muy bien. Vitrales. 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 Olios. Ella tiene familia. Su esposo y el hijo. Están bien. Bien. ¿Cuántos hijos tienen? Uno. Uno. Es gay. Bien. Es gay. Revisa esa vida ahí en 1900. No es 1900. No es 1900. Es otro año. Es como 1800. Muy bien. Muy bien. Muy bien. revisa esa vida tan rápido como puedas y dime ¿qué hace ella? ¿ahí se llama Mashti o tiene otro nombre? sería ¿ahí se llama Elisa? ¿ahí se llama Elisa? habla con el niño en otro idioma es amorosa con el niño es amorosa ¿cómo se llama ella ahí? Elisa ¿y vive en Olios? ¿en qué idioma habla? es España ¿y por qué no entiendes ese idioma? no es español ¿no es español? no muy bien es Cataluña Cataluña está en Cataluña ¿es la misma mujer que estaba discutiendo? sí se llama Elisa se llama Elisa es el Mashti hacia el amor es el Mashti es el Mashti revisa esa vida tan rápido como te sea posible la vida de Elisa en Cataluña confusión mucha confusión ¿qué pasa con esa mujer? no tiene paz su mente mucha confusión mucha confusión no se siente feliz no se siente feliz revisa su mente muchas voces muchas voces muchas voces no la dejan en paz no quieren volver loca ahora vámonos a adelantar en ese día en esa vida de Elisa muchas voces ¿se enloquece ella? parece que sí ¿cómo muere? ¿cómo muere Elisa? junta gente no la quieren Hace disturbios, no la quieren Pero la sigue gente ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué les dice para que la sigan? Iglesia Iglesia no está de acuerdo con otras Iglesia Andan Gente La sigue Se va sola Matan ¿Cómo la matan? La matan Obrecen caballo Caballo cae en un charco Ahora que su cuerpo ha muerto al caer del caballo Ella no iba en caballo ¿Ya no iba ahí? Ella no iba, ella iba corriendo La seguían hombres en caballo Oh, ya, ya entendí Ajá ¿Cuando cae en el charco muere? Sí, la matan ¿La matan ahí? Sí ¿Y cómo? Como espadas Ella arma revueltas Sí ¿Y qué busca? Que la gente entienda que no las manipulen Que la gente entienda que no las manipulen Sí Algunas las siguen y algunas no Pero ella sigue teniendo esas voces en su cabeza Sí Y ahora que la han asesinado Va hacia la luz ¿Dónde va su espíritu? No va a la luz No va a la luz No va a la luz Lo siento Alivio Alivio Pero no hay luz Esta Elisa estaba en contra de la iglesia Sí ¿Pertenecía a algún grupo o algo así? No ¿Qué les decía a la gente? Úbica un momento ¿Qué les dice? Ahí en 1800 Mucha gente ya está hablando otro idioma Entiendo que decía que la iglesia era mala Que no los dejaba aprender Que no los dejaba conocer El conocimiento era bueno Y la iglesia no quería que conocieran Ella quería que todos conocieran Que todos conocieran Que hicieran Medicinas Curaran Estudiar Y preparar La iglesia prohibía todo conocimiento Ella quería que la gente despertara Ella estaba vigilando ¿Los hombres que la asesinan son de la iglesia? Sí ¿Tienen algún grupo? ¿Algún nombre? ¿Tienen algún Pertenecen a algún grupo o algo así? No sé Están en caballo Y traen cruces al frente Sombreros como de metal El esposo pertenecía a ellos A la iglesia ¿Por eso discutían? No sé Y dime Ahora que su cuerpo ha muerto En manos de sus hombres ¿Hacia dónde va ella? Se ve en el bosque Y está como perdida Confundida Pero tiene Como que un deseo De seguir adelante Y no sé O no veo como No sé Pero no está en el cuerpo El cuerpo quedó Es como un espíritu Hay manera de saber cuánto tiempo lleva ahí en la oscuridad No sé No sé Mucha gente Mucha gente Mucha gente Y ahí está ¿Quién está ahí? Es un nombre Es un nombre ¿Es un nombre? ¿Está en India? Es un sombrero grande Y camina Camina entre mucha gente Y sonríe Es un nombre Como de unos Treinta y Más de treinta años ¿Es fuerte? Sí ¿Sano? Sí ¿Y cómo se llama? Sonríe Saluda a todos ¿Eres ese hombre? Sí ¿Cómo es? ¿Akli? ¿Y en qué año Estás ahí? Yo no No sé Es antiguo la época Sí Muy antiguo Ajani Ajani Y camina Tiene papeles Como en las manos Y se sienta En la calle O no es calle No sé En el piso Mucha gente Al sentarse Mucha gente Se para un lado de él Es como Como un maestro Ajani Como un maestro No sé qué les enseñe Pero siempre sonríe Ajani Y la gente lo escucha Tiene un sombrero muy grande Viste de colores Trae barba Es un hombre estudioso Sí Ajani La gente le cree Agli ¿Tiene esposa? ¿Familia? No De solo Ajani De 35 años Aproximadamente O más 36 Ajani ¿En qué año Está ahí? Moreno Sí Para lograr No sé Cómo se ha venido Pregúntele A ese que está ahí cerca ¿Qué año es? ¿Ochocientos? ¿Mil ochocientos? Noventa ¿Ochocientos noventa? Mil ochocientos noventa Adelantémonos un poco En la vida de Agli En India Sólo escribe mucho Pasa todo el tiempo escribiendo Escribimos otra vez Avanza en esa vida Busca momentos importantes Ahí en India con Abril Al parecer de 1890 Y dime ¿Qué está pasando de importante en esa vida? Escucha Enseña Mucha palabra Mucha palabra Enseña ¿Pertenece a algún grupo o alguna organización? Es solo Es solo, bien Personas que lo ven feo ¿No les gusta lo que enseña? No ¿Y esas personas que lo ven feo ¿Pertenecen a algún grupo? Parece que sí Porque son varias personas que lo ven feo Tienen esa mirada A él no le importa A él no le importa ¿Sigue enseñando? Sí Adelántate un poco más Y vamos a buscar otro momento importante Ok Vea el momento de la muerte de Agilí. Vamos a revisar qué fue lo que pasó. Está tirado. Lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Está tirado de lado. Tiene sangre en la boca. Con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. ¿Se dice quién lo mata? Tiene muchos como pergaminos, papeles, manchados. ¿Es joven todavía o ya envejeció? No, es joven. Les robaron todo lo que escribió. Está quemando. ¿Lo están quemando todo lo que escribió? Lo sé qué escribió. Están los ojos abiertos. Fueron de esas personas que lo veían afuera. Nadie se dio cuenta. Todo está normal afuera. Lo golpearon. ¿Lo golpearon? Sí. ¿Por qué iba en contra de qué? Lo que querían nosotros. No quieren. No quieren que sepa la gente. Nada. Se levanta. Deja el cuerpo. Pero se siente bien. Satisfecho. ¿Satisfecho? Y dice que va a continuar. Pero no es él. No tiene forma, no sé. ¿Es espíritu? Sí. ¿Y hacia dónde va ahora que es espíritu? Sí. Sí. No. 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 Va hacia la luz. ¿Me quieres traducir eso que acabas de decir? Está confundido, no hay luz, no hay luz. ¿Explícale, Sonia, que si volteas? Ya, no, no. ¿Qué pasa ahí? No se quiere ir, es que no se quiere ir. ¿Por qué? Quiere seguir, quiere seguir en lo mismo. Sé que tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Enseñar. Enseñar. No se quiere ir. Se va y regresa, no se quiere ir. Explícale, Sonia, que desde la luz será más fácil, todo será más fácil. Ahí está la verdadera sabiduría. No se quiere ir. 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 Sonia, revisa ahí con calma Aléjate un poco de la escena Y dime si Mashti Tiene que ver también En que este hombre ali Este allí como Como con ese pendiente de seguir enseñando Te das cuenta entonces como Mashti En diferentes vidas Sigue influyendo para el despertar Mashti no quiere Y este hombre tampoco tuvo familia Hazle saber Que en la luz era más fácil Que vaya ahí Y si Mashti que está en la luz ¿Quién está bien? Sonia, revisas de esa vida de Agly ¿Qué afecta o qué impacta la vida de Sonia? ¿En qué? Enseñar Deja todo y sacrifica todo Por enseñar Y aprender Enseñar Es la misma Bien Ahora explícale a Agly Que vaya la luz Ya sabes cómo funciona Platícale ¿Lo hace? ¿Lo hace? Bien Más fácil Ahora Agly Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Personas Disfrutaba mucho De las personas Mira qué bonito Dice Sonia Que disfruta de las personas Sonia a veces se aleja Y no quiere saber de nadie Y él gozaba Estando con las personas Platicando Conviviendo Ese fue tu aprendizaje Compartiendo Eso fuiste en la vida Sí Muy bien Era humilde Tenía ego Ahora dice Mira Ajá Mira ¿Y qué te enseña? Las personas Sonrían Como se ven Cortan conmigo El río Ahora que está en la luz Agly Busca A Mashti Mashti Y dime Mashti ¿Estás bien ahí en la luz? Las personas Os exhalamos A Mashti A Mashti A O Mashti A Vashti ¿Dónde es allá? En la luz. ¿De dónde viene Mashti? Las estrellas. Las estrellas. Mashti, la familia de Mashti es grande allá. Todos son familia. Todos son familia, sí. ¿Tiene algún nombre tu estrella, Mashti? Orion. 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 ¿Y cuál es tu filosofía de pensamiento, Mashti? ¿Qué es lo que has buscado durante tantas generaciones? El conocimiento. El conocimiento. Amor. La armonía. La armonía. La armonía. No es una familia. Mashti dice que no es una familia pequeña. Pequeña, la familia debe ser grande. Todos son una familia. Todos son una familia. Sí, no es un niño. Son todos niños de todos. No es un papá. Todos son papás. Bien. No es una casa. No es una casa. Todo es casa de todos. Allá, su familia. Como viven en orión, Mashti. Gracias. Las estrellas Gente ríe Paz Camina lento No hay prisa Muy lento Aprende Que son muy felices No hay prisa No hay prisa ¿Quién es su líder ahí? ¿Tienen un líder? Es como un consejo Y ese consejo de que se encarga Son los líderes No hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa Seleccionan 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 quién va Se fue a otro lado Que no debía ir ¿Y por qué hizo eso? Veo una persona grande Muy grande Sentada Pero no, no, no ¿Y esa persona que vio? Sí, el supremo ¿Y él qué hace? Es tirano ¿Y está ahí en su estrella? No es estrella Es una Como una nave Y hay muchas personas con él Son como Trabajadores Auxiliares Mensajeros No sé Vestidos con trajes Como extraños Y ahí está Mashti Pero no es de ahí No es de ahí No, no, no También fue a hacer guerra También fue a hacer guerra ahí Sí Mashti es una revolucionaria Entonces Sí ¿Quiere que evolucione El conocimiento Y el pensamiento? Sí ¿Y por qué a ese ser Que le llama el supremo? Porque los engañaba a todos Ajá Y mandaba a otras partes También a manipular ¿Para qué? Para robarles energía Para tener poder ¿Y cómo lo logra? Mandan aves Gente Les hablan las mentes Muchas personas Entidades Les hablan las mentes A las personas Y confunden Como es Elisa Elisa Luisa Muchos tiempos Muchos tiempos Muchos tiempos Y no es la tierra No más ¿No solo es la tierra? No Mashti lo sabe ¿Y ese ser de la nave Lo hace en todas partes? Ah, sí Es malo Es un tirano Es grande Muy grande Muy grande Muy grande Más que los que están ahí ¿Qué aspecto tiene? Sentado Grande Muy grande Es gigante Está sentado Y sonriendo Se encarga de manipular Los planetas Los ojos Horribles Sí Sí Él sabe que Mashti No, este ¿Y si sabe que Mashti no es de ahí? Sí ¿Y hace algo al respecto? No Las tigras Las tigras ¿De dónde viene Mashti? Orión Y ahora está en esa nave Haciendo revolución también Silenciosa Silenciosamente Sí Tengo miedo A la guerra Pero tiene coraje ¿Por qué? Porque no quiere dejar que siga Es malo ¿Mashti trabaja sola? Sí ¿Por qué sola? No Es como misionera De donde viene ¿Mashti y tú ¿A qué quieres ayudar a la gente? Las personas Al parecer del planeta Tierra solamente ¿No? No ¿De otros planetas también? Sí ¿El supremo tiene que ver con los demás planetas? Sí Mucha gente Esa escena es la que vimos ayer en tu sesión, ¿sabes? Sí Es la misma La gente está corriendo ¿Por qué? Está lanzando como fuego Como fuego ¿Es una catástrofe natural o no? No ¿Quién les lanza fuego? El supremo Y el supremo río ¿Está acabando con las personas? ¿Y es en donde? ¿La Tierra? Es en la Tierra parece Pero no es la Tierra No sé por qué No ¿Y el supremo por qué le manda fuego? No goza La disfruta ¿Qué no vive de la energía? No sé No sé No sé Mucha gente corre Mucha gente corre ¿Mueren ahí? Están asustados ¿Tienen nuestro mismo aspecto? Sí ¿Por qué he decidido terminar con ellos en el supremo? Toma más Toma más Bien Integra toda esa información Sonia Percátate de cada detalle Cada información Cada detalle Cada palabra Cada vida que hemos revisado Integra toda esa información Para tu beneficio Para tu evolución Entendiendo ahora Que son diferentes experiencias Por el mismo espíritu Pero en diferente tiempo En diferente cuerpo Pero aparecer siempre con la misma misión Que es el conocimiento Ahora revisa Si hay algo Que está impactando La vida actual de Sonia Con la de Elisa Y con la de Adli La familia La familia Más que en primer lugar La familia Es una lucha A veces sí A veces no Es una lucha Sonia Yo Yo quiero a mi familia La paz Ahora Sonia Tu equilibra Y Haz los ajustes Que tengas que hacer Dentro de tu mente Es como si pusieras Un nuevo chip Donde tu eliges Donde tu eliges Que aprender Ahora Donde tu eliges 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 Y cuéntame Que sucedió Nadie nunca No veo a esa familia Como ahora Aquí Esta experiencia No tengo que vivir Es mi familia No puedo deponer Más a ellos Todos 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 Han dejado Familias Que no han tenido Familias Y ahora Tú si quieres Si Entonces Hazle saber a Máshti Que eso Va a cambiar Hoy Que lo vas a ajustar Sin dejar El conocimiento Claro I T sacrificed I G ¿Y qué pasa ahí? Yo soy la creadora de mi vida. Me dice que la sirva. Muchas gracias. Ajusta también esos sueños. Y dile que ella siga trabajando desde la dimensión que le corresponde. Que siga trabajando sobre ese despertar de la conciencia. Gracias. 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 Sigue tu corazón. Sigue tu intuición. Escúchate. No está afuera. Está adentro. Está adentro. No está afuera. Tu dios está adentro. Tu dios está adentroSi. Tu dios está adentro. No está afuera. Está adentro. Construye. Ahora entonces, Noshty. Sigue despertando conciencias. Yo me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz. Y es muy bueno. Que la paz del universo te siga acompañando siempre. y ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente dueña de tu cuerpo al llegar a casa a tu lugar de descanso ya por la noche cuando estés lista para acostarte y descansar dormir lo harás muy profundamente toda esa información se acomoda se asimila para tu despertar para tu evolución seguimos regresando y te sientes ligera muy liviana ahora tienes muchísimo más conocimiento estamos regresando en total bienestar sabiendo que has elegido que la familia es importante que hoy quieres estar con ella estamos regresando en total bienestar 3 estamos regresando equilibra tus chakras armonízalos armonizar tus chakras equilibra integra toda esa información a detalle tu dios está adentro no afuera tu corazón nunca te engañará sigue tu intuición esas fueron las palabras de Mastin las quieres repetir en voz alta sigue tu intuición sigue tu intuición sigue tu corazón y nunca te equivocarás tu dios está adentro eres parte de él no veas hasta la palabra que está adentro muchas gracias bien ahora equilibramos el chakra corazón llena de luz armoniza plexo solar llena de luz armoniza la altura del ombligo llena de luz armoniza a la altura de los genitales también llena de luz y armoniza seguimos regresando porque ahora tienes más conocimiento y lo integras en tu despertar en tu evolución seguimos regresando 4 totalmente alerta seguimos regresando haces pequeños movimientos con tus manos con tus pies seguimos regresando 5 despierta despierta No te me ahogues Tengo Semanas con tos Semanas con bronquitis Ay, santo cielo Este Bueno Buen trabajo Si te pongo cuadritos para que no te veas ¿Quisieras que lo compartiéramos? Ay, poxa Es información muy valiosa Es muy valiosa esa información No podemos quedarnos con ella Es parte del despertar de la conciencia No pongas mi nombre Voy a editarlo Para que no salga Creo que lo dije un par de veces nada más Pero se puede Se puede detener en la partecita Donde sea tu nombre y lo quitamos Creo que es nuestra Nuestra obligación Ayudar en ese despertar de la conciencia Hay mucha ignorancia Y hay muchos egos también Eso es cierto Y al parecer Mashti en las diferentes Generaciones siempre ha tratado De hacer eso De atraer conocimiento y de despertar ¿Quieres que lo hagamos? Hasta luego La veo Así es Dime por favor La fecha de hoy Hoy es 29 de octubre de 2018 Estamos en la ciudad de Mexicali De Mexicali Bueno y después de que tu sesión no se grabó completa Pero se lo volvemos a repetir Y creo que nos trajimos Información Mucha, mucha más información Súper bien valiosa Porque estamos hablando de que Te fuiste a tres vidas Y con la de Mashti cuatro Pero ahora ya tenemos como la secuencia ¿No? Como que ya entendemos más ¿Cómo coincide? ¿Verdad? Sí Siempre Soy muy mental Soy demasiado mental Este Y Y siempre he pensado que me creo muchas cosas Y Y me llama la atención Yo no sé Crear No sé No sé La verdad Si fue creado No No sé Pero como Como coinciden en muchas Etapas Lo mismo Lo mismo que me Tenga aquí Pues Así es Pero es que ahorita Puse la La Ahorita hay que Hay que integrar Ahora lo que Lo que sigue Ahora es Integrar todo ese conocimiento Para que yo no De mi opinión Y entonces Contamine de alguna forma Toda esa información Que llegó a ti Sí De hecho Ahorita Quiero tratar Igual como otra vez No No quiero No quiero analizar No quiero Quiero que Que se quede Que fluya No quiero pensar Porque mi mente No Pero esto La mente Racional Saboteadora Sí 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 Ok Gracias.